AENA entrega los premios a la excelencia en el trato al pasajero a los 10 mejores vigilantes de seguridad de 10 aeropuertos. Reconocen su esfuerzo y trabajo en los controles de seguridad y premian a los profesionales de las empresas de seguridad privada por su buen hacer y profesionalidad en su trabajo. Los premios han sido entregados por el director de la red de aeropuertos de AENA, Fernando Echegaray, en un acto celebrado en el aeropuerto de Barcelona, El Prat. Reconocen la labor llevada a cabo durante el año 2013 por los vigilantes de seguridad en las instalaciones donde prestan servicio, destacando su compromiso con la calidad y su esfuerzo por ofrecer al pasajero un trato excelente. Para AENA es muy importante trabajar en los controles de seguridad con amabilidad, con eficiencia, con calidad. Para nosotros la seguridad es lo más importante y también pensamos que eso es perfectamente compatible con la amabilidad de los vigilantes a nuestros clientes. Los premios se embarcan dentro del acuerdo alcanzado en 2012 entre AENA y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, APROSER, en materia de calidad de los servicios de seguridad cuya máxima premisa se centra en lograr la excelencia en el trato al pasajero. Pretenden motivar a los vigilantes de seguridad de todos los aeropuertos de la red de AENA e incentivarlos por su esfuerzo en lograr la excelencia en el trato al pasajero. El plan de excelencia ha contribuido fundamentalmente en la reducción de las reclamaciones. Ya desde el año 2010 al año 2013 esta reducción ha sido del 40%. Muchos pasajeros están utilizando las hojas de reclamaciones para hacer una felicitación, la reclamación en positivo, lo cual es algo que a nosotros nos puse bastante satisfacción. Y creemos que estos premios han participado mucho en que esto sea así por el buen hacer de los vigilantes y por la percepción que ahora se tiene del pasajero como cliente. Los 10 mejores vigilantes premiados en esta edición trabajan en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Bilbao, Asturias, Murcia-Sanjavier, La Palma, Jerez y Pamplona. Es un orgullo y bueno, más tratándose de excelencia al pasajero, lo que estoy orgulloso es con que yo venga a recibirlo en persona, es un premio de todos los compañeros del aeropuerto que creo que tratamos bastante bien a los pasajeros. Es un premio a los muchos años que llevo y estoy muy contenta, muy contenta, sí, sí. Para mí ha sido un orgullo, una emoción muy grande. En los controles de seguridad anécdotas hay muchas, pero una de las más curiosas y más simpáticas es que cuando está atendiendo al pasajero en el arco de seguridad, le invita a pasar, pase usted, con la mano, digamos, de gentileza, pues hay muchas personas que te dan la mano diciendo, encantada de conocerte. Estos premios están enmarcados en el Plan de Excelencia de AENA en materia de seguridad aeroportuaria. El objetivo es minimizar las molestias en los filtros a los pasajeros sin dejar de garantizar la seguridad.